muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que se encuentren otra vez aquí en otro video de Clash of Clans les saluda pues yo José Granados en otro video tratando de hacerlo mejor tratando de hacerlo mejor en este video en una guerra que pues está un poco un poco difícil otra vez porque mi espejo está con todo el muro pues está un poco fuerte mejorado y pues no sé por dónde empezar pero pues eso es lo hay que echarle ganas para que podamos hacer una buena guerra entonces pues vamos a atacar y espero que me vaya bien en esta guerra espero que me deseen suerte bueno pues ahí nos vamos chicos esta guerra vamos a ver atacamos por aquí con un golem por aquí otro golem por acá este mandamos suficiente tiramos un hechizo acá por aquí con esto vamos a romper y vamos a tirar otra por aquí y aquí dos lo podemos ahí un doce que hubiera ni modo tres estrellas guerra para el clan ya empatamos 55 voy a preparar ahorita es que voy a hacer otro golem de veneno y aquí tres de curación y pesamiento de los cuarteles vamos a ver si ya todos este no muchos han hecho mucho ataque pero vamos a ver como le hago por acá pues este donde puedo atacar lo que quiero es que sacarlo de dos estrellas vamos a ver cinco cuántas estrellas le puedo sacar no tiene ex modo 13 igual esto es todo vamos a ver si puedo atacar a este número 13 este suscríbete por favor para que sea el próximo ver en el video y portense bien y cuídense y pues les veo en el próximo video un saludo Gracias. 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 Gracias.